Proyectos tenemos variados, los chicos tienen libertad para elegir los proyectos y un proyecto que les gustó mucho, un grupito que tiene que ver con el área de discapacidad. Ellos están presentando, hay un grupo de quinto que está presentando unos sellitos, ellos lo están imprimiendo con impresora 3D, toda la tecnología nueva, y otro grupo que está con tema de silla de ruedas para deportes. ¿Hay sugerencia o todo es elección de ellos? Toda es elección de ellos, a veces si no se les ocurre algo, bueno, uno los va encaminando y también por ahí uno, bueno, tienen ideas que por ahí se pasan de lo que podemos llegar a hacer en el año, quizás de sus conocimientos que tienen ahora, entonces bueno, uno los va guiando, los va encaminando. Pero lo ideal es que ellos, que sea algo propio de ellos, ¿no? También responde a algún requerimiento o necesidad que tenga la ciudad también, ¿no? También, lo ideal es eso, que la ciudad se acerque, así como nos acercamos a discapacidad, discapacidad se acercó porque es como una necesidad mutua, ¿no? Nosotros necesitamos proyectos, necesitamos recursos, entonces, y por ejemplo en este caso discapacidad necesita quien lo haga. Entonces, ahí estamos completos, ¿no? Los chicos tienen un proyecto, tienen quien les acerque los materiales, los recursos y bueno, la municipalidad aprovecha eso, tiene la mano de obra y la cabeza de los chicos, ¿no? Gracias.